Franky, ¿nos escuchas? No Excelente ¿Para qué contestas, güey? Caros ¿Qué tal me gano esa perra? ¡Mátenlo! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Agua, aga, aga. No, ya estaba haciendo remate Había quedado otra vez. ¿Listos para ir a matar a esos güeyes? ¡Listo! Vamos por ellos Van aquí afuera, van aquí afuera De este lado ¿Uno está down? Uno está down Muerto No es team wipe No lo veo Estoy yo Team wipe Eso No lo veo No lo veo Sí, va a bajar Uff, dejo que me recorre No, va corriendo por arriba, güey. Ok, lo tuvimos en este lado. Está arriba de nosotros. Cada uno uno. ¡No! Buena, buen guard. ¡Está mal, güey! La moto explotó. Sí, tengo aquí a 21. Están dos. Cuidado. No se encuentran, no se acerques. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Están en el techo. Están en el techo. Gracias por ver el video. Están en el loadout. Están en el puro loadout. ¿Ocupas placas? Ah, no. Camión. Ok, ok. Están en el techo. Están en el techo. Aquí en el techo. Justo enfrente del camión. Están en el techo. Están en el techo. No. Están en el techo. Están en el techo. El de arriba tiene self Ahí está, ahí está, ahí está, arriba Ahí está, arriba ¿Le subimos o qué? Sí, me voy a morir wey Por dos El perro va a traer máscara wey No tengo selfie, tengo selfie No voy a caer encima el perro Por favor, por favor Quédalo, quédalo No, hasta la vista Ahí está muy chingón el wey Ahí están mis dos bajas de cooperación Primera partida Primera partida Primera partida Que se está perdozando A ver Qué me deja ver No, madre No, madre Yo nunca había visto eso wey Así se ve. ¡Oh, hay 13 kills, perra! ¿El carrillo ya viste?